Música Cuando por fin se fue, no le echamos de menos Iba a secuestrarnos en los años más buenos Años de descubrir, disfrutar y experimentar Para lograr nuevos caminos Ya sé que ya se fue, pero quedó el anjuelo Y carajo que hay, pulso y dulce cebo Sueldo seguro, trabajo profesional Y el requerido, confundiente intelectual Reducido a siete ceros Quien quiere andar para atrás, se aleja del horizonte Y pudiendo rodear montañas de esos supermonte Siempre abrazando bosques de libertad Llega violencia nunca justificar Que sea en nombre del pueblo de la paz Apadrinán y promocionan la muerte Hacia atrás nos llevan, nos llevan hacia atrás Les faltan escabos y hirvientes A través del miedo y la desinformación Recrutan a sus confidentes Hacia el futuro nuevo, no puedo ir hacia atrás No ciegas, no ciegas, pero sin virentes Hasta ven, te quiero, vente, voy a insumisión Vamos todas para adelante Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos todas Para, 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 para Para adelante Para adelante Para adelante Las tierras Es que me llevan